Y también nos acompaña Verónica Gil e Inevitables. ¿Cómo están? Aquí tengo tu disco. Oye, qué buena foto. Qué bárbara, qué piernón. ¿Cómo están? Cuéntenme, ¿qué ando haciendo promocionando este disco? Así es. Estamos en labor de promoción precisamente de este que es nuestro nuevo material. Muy contentos. Trabajando durísimo para que toda la gente empiece a conocer esto que es un proyecto fresco, nuevo y diferente. ¿Qué número de disco es? Es el primero. El primero. Sí, somos una agrupación con tan solo un año, ocho meses de existir. Oye, pero a ver, ¿y cómo es que se encuentran? ¿Dónde se conocen? ¿Haces una especie de casting para los que te van a acompañar? ¿Cómo funciona? Este no, era un grupo que ya estaban ellos formados. Pepe Morán, que perteneció a Cañaveral, creó todo este concepto. Yo salgo de una agrupación andina y me incorporo, me invita, me incorporo, con ellos y empezamos a hacer música y este bonito proyecto. Oye, ¿y cómo ha sido, digo, bendita entre todos los hombres? ¿Cómo ha sido convivir con todos ellos? Me imagino que se van de gira, en presentaciones y demás. Y ahí alguien dijo, mmm. Son muy tranquilos, son niños muy lindos. ¿Te tratan bien? Me tratan bien, son muy respetuosos. ¿No hay amor ahí entre ellos? Bueno, amor hermanal, sí. ¿Sí? ¿En serio, en serio? ¿No te acogosan nada? No, no, nada que ver, no, para nada. ¿Tú eres casada o soltera? Así es. Ah, bueno, con razón, ¿no? Las dos cosas, sí, muy felices. Pues les tengan las duras, tengan cuidado, muchachos. Oigan, ¿quieren presentarse cada uno de ustedes para conocerlos? O tú dime sus nombres, el instrumento. Claro, de este lado él es voz y percusión, Lalo Cortés. De este lado tenemos al señor Miguel Treto, que nos acompaña con la guitarra y también toca el acordeón. Nuestro director musical, que es el señor Pepe Morán, que es el arreglista, compositor y el todólogo de Verónica Gilein. El que manda haciendo la competencia porque vienen muletas. Nuestro queridísimo Abraham, que se ocupa de la percusión. Y Raúl, que también está en congas. Y de este lado nuestro bajo, que está alto, el señor Mario Treto. Oye, ¿y quién es el del pegue? Siempre en las agrupaciones hay uno del pegue. Sí, el otro cantante. ¿Ah, sí? Sí, claro. Ah, ándale. Se vio coquetón, esa sonrisa es coquetón. Oye, ¿cómo los encontramos en redes sociales? ¿Dónde descargamos su música? ¿Dónde compramos el disco? En redes sociales nos encuentran como Verónica Gilein. E inevitable es oficial en todas, excepto en Twitter, que es arroba verogiloficial. El disco lo pueden descargar directamente de nuestra página oficial en YouTube, que es Verónica Gilein.e inevitables. Ahí están todos los temas para que los puedan bajar totalmente gratis. Perfecto. ¿Y qué nos van a interpretar en este momento? Pues vamos a presentar una melodía que es autoría del señor Pepe Morán. Para todos ustedes, con muchísimo gusto. ¿Cómo se titula? El Negro Caderón. ¿El Negro Caderón? ¿Y cómo? ¿Para quién lo escribió eso? No sé, vete, perdón. ¿Vete? Vete. Venga. Pues yo me voy entonces y los dejo aquí. Verónica Gilein. ¡Inevitables! Viene a las nueve. ¡Ven a las nueve! Viene a las nueve. Hoy no creo más en ti. Solo quiero que te vayas de mi vida y que nunca vuelvas a mí. Quiero pedirte amor que te bajas hoy. No creo más en ti. Solo quiero que te vayas de mi vida y que nunca vuelvas a mí. Solo entiende que ya no te amo. Ay, me duele tanto el saber que no estarás a mi lado. Ven, no insiste más. Solo déjame tranquila y sigue tu camino. Pues así lo decide el destino. Vete. Vete. Vete y buena suerte. Vete. Vení a ti. Vení a ti. Vení a ti. Quiero pedirte amor, que te vayas hoy, no creo más en ti Solo quiero que te vayas de mi vida y que nunca vuelvas a mí Quiero pedirte amor, que te vayas hoy, no creo más en ti Solo quiero que te vayas de mi vida y que nunca vuelvas a mí Solo entiende que ya no te amo, ay me duele tanto el saber que no estarás a mi lado No insiste más, solo déjame tranquila y sigue tu camino Pues así lo decide el destino Solo entiende que ya no te amo, ay me duele tanto el saber que no estarás a mi lado No insiste más, solo déjame tranquila y sigue tu camino No pues así lo decide el destino Vete y buena suerte Vete y buena suerte Con más música y continúan aquí con nosotros Verónica Gil ¡Inevitable! ¡Eso! Gracias por estar aquí, por esperarnos tantito Y aprovechando los sabios consejos de los invitados que teníamos aquí por supuesto Pero a ver, platíquenme Verónica, tú nos cuentas ¿Dónde se van a estar presentando en estas fechas, en estos días? ¿O si visitamos las redes ahí nos vamos a enterar? Pueden visitar las redes también, ahí se pueden enterar El día 13 vamos a una feria allá por Pachuca El día 15 estaremos trabajando en la Plaza de Toros México El 22 en el California Un evento grande Para una radiofusora que está apoyándonos con todo Y estamos en promoción del disco Entrevistas para aquí, para allá, para todos lados Oye y además de lo que contiene este disco ¿Interpretan algunos otros temas? Cuéntenme Este sí, porque como somos una agrupación nueva Entonces tenemos que ayudarnos con otros temas Pero basados al estilo Y a lo que es Verónica Gila Inevitables Claro que sí Oye, ¿y cómo los ha recibido el público? ¿Cómo los recibe la gente? Muy bien, la verdad que es un público muy cariñoso Hemos recibido muchos fans que ya teníamos anteriormente Que se han incorporado a este proyecto Muy amables, están al pendiente de lo que hacemos Hacia donde vamos, todo Oye, pues qué bueno y felicidades chicos Porque eligieron una vocalista impresionante Qué padre cantas, felicidades Gracias Y bueno, y ustedes también muy talentosos Bueno, ya queremos escucharlos de nueva cuenta Claro ¿Con qué vamos ahora? Este es un tema de autoría del señor Pepe Morán Que está aquí atrás de mí Esto se llama El Negro Caderón El Negro Caderón ¿En qué te inspiraste? ¿Quién es el negro? ¿Quién es el negro caderón? Ah, tú ¿Mi competencia? ¿Mi competencia es el negro caderón? ¿Pero por qué? A ver, cuéntame ¿De qué trata esta letra? Le pasamos el micrófono Para que me platique un poquito Pues bueno, para variar un poquito el material Tratamos de hacer un poquito más bailable Pensando pues no solamente en el público en México Sino obviamente hay mucha gente que es muy bailadora Y pues bueno, pensando en esa gente Pero a ver, conociste a un negro caderón en tu vida No, lo que pasa es que bueno Hay mucha gente, compañeros músicos igual Aparte de ser músicos, bailan excelente Y pues bueno, de ahí salió la idea para fusionar Padrísimo Bueno, pues ya quiero escuchar El Negro Caderón A ver de qué se trata Venga, Verónica Gil ¡Ey, Nelly! Adelante, en a las nueve ¿Dónde está mi negro caderón? ¿Dónde está mi negro? Ese negro sí que trae sabor Que se escucha en los huevos ¿Dónde está mi negro caderón? ¿Dónde está mi negro? Ese negro sí que trae sabor Que se escucha en los huevos ¿Dónde está mi negro? ¿Dónde está mi negro? ¿Dónde está mi negro? Ese negro sí que trae sabor Que se escucha en los huevos Verónica Gil ¿Dónde está mi negro caderón? ¡Nelly! No es esa manera de bailar con la que te mueves Sacudiendo la cadera sin parar todo lo que tienes ¿Dónde está mi negro catedrón? ¿Dónde está mi negro? Ese negro sí que trae sabor, casi escuchan los cueros ¿Dónde está mi negro catedrón? ¿Dónde está mi negro? Ese negro sí que trae sabor, casi escuchan los cueros ¡Veronica Gil! ¡Bienvenida! ¡Gracias por estar con nosotros! ¡Bienvenidos! ¡Muchas gracias! Gracias por estar con nosotros, que siga el éxito Que siga toda la buena vibra y todas las oportunidades ¡Gracias!